Hay otra forma que muchas personas aquí en Colombia asocian con el famoso término yuca con papa, es algo muy chistoso, pero bueno, es la forma de facilitar el aprendizaje, entonces hay personas que empiezan así, yuca con papa, yuca con papa, ahora, un, dos, yuca con papa, yuca con papa, i, i, d, i, d, i izquierda de derecha, entonces ya sabe que la derecha generalmente es cuando se toca el bombo, el parche, o sea, el sonido más grave de un instrumento, de una tambora, digamos, y la mano izquierda generalmente hace como paleteo, ¿no? ok, con la mano izquierda, cuando uno toca con dos golpeadores, dos paquetas, ¿no? entonces voy a repetir, un, dos, ahora ya, si usted tiene esto, ahora trate de dominar y sincronizar esto, ok, con la mano izquierda, este es el pulso, ¿no? ahora manténgalo, un, dos, bien, vamos, bueno, trate de agregar ahora los dos golpes que hemos estudiado, o sea, un, 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 son, yo hacer el ensamble me va a sonar esto 1 2 ya empieza a hacer variantes empieza a jugar piensa que aquí estoy haciendo como si fuera silencio de corchea corchea es un poco difícil pero bueno no sé si de pronto para quienes tengan un desarrollo ritmo percusivo les ayuda mucho por ejemplo las tamboras de las chirimías chocuanas van a encontrar eso entonces uno empieza a jugar y cada vez se va volviendo más complejo la ritmática pero esto es muy interesante porque yo considero bueno no solamente yo pues los musicólogos los pedagogos musicales estamos de acuerdo que la percusión es fundamental en el desarrollo de cualquier persona pues que estudie la música integralmente entonces no crean que un guitarrista solamente canta y toca un guitarrista también debe ser un percusionista todos los músicos debemos ser percusionistas la percusión se estudia con el cuerpo bueno como les he comentado pues la percusión se estudia con el cuerpo y el cuerpo recordemos que va desde el cabello hasta la uña entonces se recomienda hacer ejercicios de coordinación motriz es decir coordinar es decir hacer movimientos regulares e irregulares basados sobre todo en una pulsación entonces pues usted hace disociaciones pero por ahora nos interesa estamos entendiendo el compás de seis octavos yo les estoy compartiendo digamos algunas herramientas para que ustedes lo entiendan más fácil quiero decir bueno entonces esto que acabamos de tocar en Colombia le llaman a esto el sistema bambuco no existe en Colombia ni en muchos países un solo bambuco estilo de bambuco bambucos en plural entonces pero para que entiendan así como es un complejo que de allí derivan otros estilos bueno entonces por ejemplo si ustedes van al pacífico sur van a encontrar que allá le llaman bambuco viejo que también le llaman currulao eso en cuanto a la tambora ellos allí tocan unos tambores de forma poco cilíndrica que le llaman cununos hembra y macho este es el pulso hay un marcante que va tuntá 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 y hay otro entonces por ahora les recomiendo que practiquen esto para que lo entiendan no? entonces ya usted sabe distinguir un tres cuartos de un seso octavo no? el tres cuartos que vimos el vals no? cuando vimos al principio pero esto es seis octavos la división es digamos es un compás binario pero la división es ternaria entonces «ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta» música «música» «rápido-rápido-rápido-rápido» bueno el 6 octavos también recordemos que lo vamos a encontrar en músicas afrocolombianas ya les he comentado por ejemplo mapalé eso de yandé puya bueno hay otra curulao etcétera entonces voy a tocarles algunos patrones básicos para que ustedes vayan comprendiendo un poco lo complejo del 6 octavos a veces no es fácil para alguien que no lo comprenda así entonces voy a tratar de facilitarles el aprendizaje por ejemplo ustedes han escuchado a a no 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 yo les aconsejo que lleven el pulso con el pie estos géneros son rápidos obviamente pues no es lo mismo tocar los tambores que la guitarra bueno acá no tengo los tambores pero usted con su guitarra pues imagínese trate de no tocar muy fuerte porque puede dañar la tapa del instrumento yo trato de hacerlo muy suave muy lento y pues no muy fuerte para no dañar el instrumento ustedes lo hacen en su casa entonces por ejemplo van a encontrar ahora pueden hacer el pulso con derecha e izquierda ok bueno eso en cuanto a la música afro de esa de tambores pero en la guitarra tocar mapale y tocar puya es no es como muy común pero sin embargo el ejercicio que les estoy compartiendo es muy ritmo percusivo repito